¡Bien! Ya vamos casi, casi, casi a comenzar esta gran actividad que hacemos anualmente. Estrella de útiles escolares, dulces, de todo con emotiva popular. Vamos a tenerla en el día de hoy gracias a la mamá, a la fuerte, Santa Marta que está con nosotros en el día de hoy. ¡Cuánta aplausos que se sientan! ¡Oh, qué chévere, qué chévere! Yo lo sentí lento ustedes, yo no sé si ustedes están pensando en otra cosa. El que no aplauna no tiene mochila ni nada. Vamos a ver, a la cuenta de tres. ¡Una! No, todavía no, me van a engañar. ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Ahí aplaudan todos, ¿eh? Quiero, vamos a ver, Santa Marta tiene algunas palabritas que no es lo indicado porque es ahorita. Va a salir del protocolo para decirle algo a ustedes, ¿ok? Santa Marta con ustedes. Buenas tardes a todos. A todos los niños y a todos los padres que se encuentran aquí. Solamente voy a decir estas palabras. Espero que ustedes se sientan bien y que todos sean bien compartidos porque todo esto se está haciendo con mucho amor. Así que disfrútenlo y gócenselo. Que están en su casa. Gracias. ¡Opa! ¡El aplauso que no lo siento! ¡Qué bueno, qué bueno! Así que todo el mundo sentadito en el día de hoy van a recibir mochilas, cuadernos, de todo dulce. Oye, oye, esto es más que un cumpleaños, es una fiesta que Santa Marta le hace a todos los niños de esta vecindad, de este barrio, para que ustedes se puedan llevar sus útiles escolares. Recuerden que estamos ya en la semana, ya en el mes de entrar a las clases. ¿Cuántos de los que están aquí estudian? ¡Que levanten la mano! Los que estudian, los que estudian. Los que están en la escuela, vamos a ver. ¡Que levanten la mano! ¡Wow! Son muchos. ¿Ustedes saben que estudiar es bueno, verdad? No, 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 no lo escucho. Si no me dicen duro, no me regalo. ¿Ustedes saben que estudiar es bueno? ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! Así que ya lo saben, en breve vamos a tener de todo acá, en esta superactividad que tiene, como siempre, anualmente, nuestra amiga Santa Marta, para todos los niños de este gran barrio y de todo el pueblo de la Romana. Así que vamos a continuar. También vamos a tener presentaciones artísticas aquí, en breve. Vamos a tener artistas que están ya participando casi, casi mundialmente. Así que ya lo saben, en breve venimos con más. ¡DK! 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 ¡DK!